Buenos días, ¿por qué los nicaragüenses, por qué los nicaragüenses hablamos rápido? ¿Por qué razón los nicaragüenses hablamos rápido? Por ejemplo, yo puedo decir, anoche fui al mercado, al supermercado, me compré el arroz, arroz, frijol y aceite, azúcar, jabón, me compré pasta dental de sobrante, jabón, pasta dental de sobrante, jabón, detergente, me compré un galón de aceite, un galón de jabón líquido, me compré todo lo que necesitaba, al día siguiente me levanté temprano, preparé todas las maletas, preparé todo el equipaje, después abordé el bus y me fui al aeropuerto y abordé a las 10 de la mañana el avión que me llevó a Ginebra, Suiza, después de Suiza viajé a Italia, Francia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Bolivia, República Dominicana, Haití, ¿por qué los nicaragüenses hablan muy rápido? Por varias razones, porque son personas que les gusta aprovechar el tiempo, aprovechar el horario, aprovechar la fecha, el calendario, aprovechar, ahorrar el mayor tiempo posible y hacer muchas cosas, los nicaragüenses son trabajadores, son gente que les gusta levantarse temprano a trabajar, hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras, gente obrera, gente campesina, gente que les gusta ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente, como dice en la Biblia, gente que les gusta vivir bien, comer bien, les gusta, al nicaragüense les gusta comerse su gallo pinto, el arroz, los frijoles, cocinado de seguro, claro, pollo frito, pollo al horno, pollo asado, viste que encebollado, pollo al horno, los nacatamales, los vigorones, todo, todo lo que hace falta en el alimento diario, y los refrescos, los frescos, los jugos, los jugos de naranja, el famoso pinolillo que hacen, que es de maíz, maíz y cacao y canela, con azúcar, bueno, pues el nicaragüense tiene sus costumbres, es muy diferente a los otros países de Centroamérica, por ejemplo, tú viajas a Costa Rica, tienen una cultura diferente, Costa Rica, Panamá, lo que es Honduras, El Salvador, Guatemala, México y otros países, entonces el nicaragüense, el nicaragüense es distinguido por su cultura, por sus costumbres, por su gastronomía, por muchas cosas, y sobre todas las cosas que son gente honrada, trabajadora, gente que les gusta comprar sus cosas y vivir bien de la mejor manera posible, Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones, amén, Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga, bendiciones, amén, bendiciones, bye. ¡Gracias!